PINGUINOS ALTARROCA Me encuentro en el pinguinario de Loro Parque y tengo muy buenas noticias. Tenemos pichones de pingüinos alta roca, un acontecimiento muy especial y les voy a mostrar ahora mismo el aspecto que tienen. Bueno, ahora vamos a pasar frío. Sí, aquí en Tenerife también es posible, ya que en este lugar estamos a 8 grados centígrados. Y aquí es donde tenemos a nuestros dos pichones de pingüinos. Este de aquí tan solo tiene 66 días de vida y este otro 65 días. Y ahora les mostraré las diferencias entre los dos. Este pingüino de aquí tiene tan solo 66 días y aún tiene una pelusa muy espesa. Aún tiene la pelusa de pichón. Este es un día más pequeño, pero ya ha comenzado con la muda. Es decir, que ya ha comenzado a perder la pelusa y el plumaje de adulto empieza a asomar. Los dos pichones son pingüinos alta roca y estamos muy orgullosos de tenerlo, ya que hasta ahora solo se ha podido criar a cinco pichones en Europa y aquí tenemos el número 4 y el número 5. No se crean que me encuentro en la Antártida. Estoy en Planet Penguin, un paisaje inspirado en la Antártida y en el que viven cuatro especies de pingüinos, que son el pingüino barbijo, que es el que se acaba de marchar, el gran pingüino rey, el pingüino papúa y el saltarroca. Acabamos de ver a dos crías de saltarroca en la BB Station y el aspecto que tienen con ese plumaje de adulto lo podemos ver si miramos hacia atrás. Sí, ahí arriba, por ejemplo, ese de ahí arriba con las pequeñas plumas amarillas en la cabeza es un pingüino saltarroca con su plumaje de adulto. Y aquí viene un pingüino rey, es un animal ya adulto y como pueden ver, muy curioso, porque está pendiente de lo que está todo ocurriendo aquí. Él es muy neugierig y mira, lo que está pasando aquí. ¡Gracias!